Hoy vamos a dialogar con Sebastián Trota, gerente general de For Perú y también en Chile. Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión. Hola Nancy, ¿cómo andas? Un saludo grande a ti y a toda tu audiencia. Gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Pues sigues como gerente general de For Perú y ahora también en Chile. Y eso es el buen trabajo que está realizando. Sí, muy contento la verdad de tomar este desafío. Como saben, ya en el pasado he estado un par de años allá, trabajando también con el equipo de Chile. Así que ahora tenemos muchas similitudes entre los dos mercados. Y en cuanto al portafolio de productos que tenemos, también tenemos bastantes sinergias y bastantes oportunidades de traer lo máximo en tecnología de Ford que tiene para ofrecer a nivel global, tanto en Perú como en Chile. Muy buena la presentación, me encantó. Se puede ver bien en los dos terrenos, en un terreno off-road, en manejo complejo con obstáculos desafiantes. Y también en un manejo más citadino o de ruta, aplicando todas las tecnologías de Copa de los 360 que tanto... Ya hemos visto en las presentaciones anteriores de Explore, de este territorio y compartimos juntos. Ajá. Están presentando su primer vehículo, ¿no? Con la Ford 150, que es la más vendida a nivel mundial. ¿Qué significa para Ford Perú? Para el mundo Ford, como bien mencionabas, es un emblema, ¿no? En lo que es pick-up. Para que tengamos como dato, en los últimos 44 años, en forma consecutiva, ha sido el vehículo más vendido en Norteamérica. O sea, la camioneta líder. Pero viene a traer mucha innovación constantemente. Y ahora, bueno, se le viene a sumar mucho más potencia también, más torque, más productividad. También lo vamos a ver tanto en el interior como en el exterior. Áreas que uno puede trabajar y convertir el vehículo en oficina. Todo lo que hablamos de estas tecnologías de Copilot 360 también lo vamos a ver volcado en este vehículo. Entonces, nos ayuda a que el vehículo sea versátil en su uso, ¿no? Tanto para entretenimiento, para actividades off-road, como también para el trabajo. Así que, eso creo que son las características que hacen que este vehículo siga siendo líder en los mercados que participan, ¿no? ¿Y cómo así deciden qué motorización traerá a Perú, no? Mira, aquí lo que estamos trayendo en Perú son dos motores. Ahora estamos agregando un motor nuevo. Estamos agregando el motor diésel, es un motor 3 litros, power stroke, 250 caballos, casi 600 newton metro de torque. O sea, un excelente torque. Es un vehículo, bueno, la combustión diésel era muy pedida por nuestros clientes aquí en Perú. Y se le suma también un motor nuevo, gasolina, 3.5 litros EcoBoost, ¿no? Esta tecnología nueva que Ford tiene con los motores que está lanzando, que logra mayor potencia, con mayor eficiencia a la vez, bajando la cilindrada del vehículo. Y en realidad tiene 400 caballos y casi 700 newton metro de torque, ¿no? O sea que, dos versiones muy equipadas en cuanto a motorizaciones, que vienen con una caja de transmisión de 10 velocidades, es también muy moderna, en última generación, con el sistema Start-Stop. Pero tú sabes que el vehículo se apaga cuando, por ejemplo, está frenado, adelante un semáforo, y luego vuelve a arrancar. Entonces nos hace que el vehículo también consuma menos combustible. ¿Y cuál es la proyección, por ejemplo, de los vehículos eléctricos en cuanto a la llegada a Latinoamérica? Bueno, es un punto importante ese que mencionas. Estamos trabajando fuerte para traer vehículos electrificados aquí a Perú. Trajimos algunos a Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile, así que próximamente van a estar retaquizando aquí en Perú. Para nosotros es muy importante ir convirtiendo el parque a un parque electrificado, ya sea con una tecnología híbrida leve o totalmente híbrida o totalmente eléctrica, ¿no? Entonces, en ese paso estamos trabajando y vamos a tener novedades este año también para compartirte esa materia en dos segmentos que son claves y que van a hacer una diferenciación en lo que se conoce hoy en Perú. Pero bueno, no te puedo adelantar mucho más de eso, pero sí está en los planes y también trabajando en conjunto con el gobierno y los entes regulatorios que ayudan a estimular este tipo de vehículos. Porque es muy importante que todos ayudemos para que realmente haya un parque automotor mucho más electrificado, ¿no? ¿Cómo han afrontado o vienen afrontando? Porque estamos desde el año pasado en esta pandemia, bajaron las ventas y quiero que han hecho también ustedes, ¿no? Para poder estar vigentes en el mercado, también las plataformas digitales que han servido muchísimo, ¿no? Y la verdad que con esto de la pandemia nos hemos dado cuenta que al darle todas las herramientas digitales al alcance que pueda adelantarlos de su casa y cuando uno ingresa a ford.pe va a saber que la página tiene un montón de información, tiene los precios hasta de los mantenimientos. O sea, realmente ponemos a disposición todo el contenido para que el cliente, si decide efectuar la compra de su casa, pueda hacerlo. Pero, y obviamente, desde el lado de los concesionarios implementamos un fuerte y estricto protocolo de bioseguridad, con lo cual hoy la experiencia para el consumidor es totalmente segura dentro, ya sea, obviamente, de su casa, con toda la tecnología digital y el acceso a ford.pe, o bien acercándose a un concesionario y donde lo vamos a poder hacer de forma segura, una prueba de manejo, poder ver el vehículo físicamente, probar sus capacidades, la verdad que cambia mucho. Así que es importante invitar a toda tu audiencia que hasta la pueda ver la nueva C-150 y todo el portafolio que tenemos en un concesionario también. De verdad, muchísimas gracias, muchos éxitos, seguro vamos a estar conversando a lo largo de todo este año. Ahí estuvo Sebastián Trota, gerente general de Perú y Chile. Tiene muchas novedades en este programa, Mundo Terca TV por Google la Televisión y a través también de nuestras plataformas digitales van a tener toda la información. Muchas gracias.